Por ejemplo, para comprar un departamento, independientemente de la renta, el costo de despensas, alguien que diga, bueno, yo quiero comprar un departamento en Miami Beach, cerca de la playa, ¿qué monto hay que tener en la cabeza? O sea, ¿cuánto hoy hay que disponer? O sea, si no decís, bueno, si no tenés esto acá, no participás, en este mercado acá no podés entrar, en estas cuadras acá ni lo pensés. Sí, sí, bueno, subieron muchísimo. Uno puede estar pensando, va a depender de muchas cosas, de la calidad del edificio, va a depender de la antigüedad, en South Beach, en la parte del sur, si tiene cochera. Recuerden que la mayoría de los departamentos de South Beach, la mayoría no tienen cochera, o sea, si tiene cochera va a valer más, pero más o menos pensando en un departamento de unos 70 metros cuadrados, ya sea de dos dormitorios, un baño, o quizás un estudio muy grande, tenemos que pensar de unos 500, 600, mil dólares, más o menos. Se pueden encontrar a menor valor, en peores condiciones, pero estamos hablando de más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Son valores mucho más altos que los que se manejan en Argentina. Claro, hay departamentitos que son de 30 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, que no entra nada, y bueno, están 100 mil dólares. Pero si después la ciudad dice que, por ejemplo, el otro día estaba leyendo una noticia de que van a demoler la mansión del Capone, acá en Miami, están haciendo demoliciones de edificios muy viejos. Entonces, si yo me compro un departamento, y después viene la municipalidad y me dice, bueno, hay que demoler. Ustedes saben que el terreno va a ser algo indiviso y va a corresponder a toda la comunidad. O va a venir un desarrollador y va a decir, bueno, yo les pago a cada uno tanto. O también otra técnica que usan los desarrolladores es, sin decir nada, si por ejemplo un edificio tiene 100 unidades, compran una, compran otra, compran otra, participan en el condominio como representantes, y cuando superan el 50%, empiezan a decir, bueno, hoy tenemos pintura, mañana tenemos que arreglar esto. Y entonces las expensas de los que quedaron empiezan a subir y dicen, no, yo ya no puedo pagar tanto de expensas, lo voy a vender. Y se lo venden a ellos mismos. Entonces, hay muchos factores que van a, no es ir y comprar lo más económico, porque quizás en el mercado parece muy económico, y después lo compro y está en ese proceso. ¿Y qué hago?